¡Alegria! ¡Alegria! ¡Con alegría! ¡Es para Dios! Alegre, es alegre, es el pueblo que alaba a Jehová Alegre, es alegre, es el pueblo que alaba a Jehová Nuestra voz ya se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres Nuestra voz ya se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres Gloria a Dios, estaremos alegres en la presencia de Jehová ¡Alábale! ¡Gloria! ¡Visto, vive! ¡Vive para siempre! Alegre, es alegre, es el pueblo que alaba a Jehová Alegre, es alegre, es el pueblo que alaba a Jehová Nuestra voz ya se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres Nuestra voz ya se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres Gloria a Dios, aleluya, návales con alegría Con alegría, con palmas fuertes, fuertes, fuertes Que es para Dios, aleluya Pasa tus palmas para Cristo Gloria, gloria, aleluya Así, 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 así se la valió Así, 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 así se la valió Con la mano, con los pies, la boca y el corazón Con la mano, con los pies, la boca y el corazón Se veníte a la bale, se veníte a búscale, búscale Ay búscale, 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 búscale Ay va, ay va, ay va Ayba el poder de Dios Ayba, ayba, ay ba Ahí va el poder de Dios, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el poder de Dios Se pasea, se pasea, el rumbo de Galilea, se pasea, se pasea El rumbo de Galilea, se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por este pico Se pasea por este pico, mi tabacita, mi tabacita, mi tabacita Con esta, 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 con Dentro de mi corazón Alábales manito, alábales Esos palmas no se oigan fuertes Y todo no se oigan nada Esos palmas no se oigan fuertes Y Government no se oigan nada Más fuerte, más fuerte Más fuerte que para Dios Más fuerte, más fuerte Más fuerte que para Dios Alábales, alábales Alábales sin ser Alábales, alábales Alábales sin ser Cierra tus discos, hermanos Busca la bendición de Dios, cierra tus manos y busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición, ay busca la bendición Gloria a Dios, busca la bendición en esta mañana, aleluya Cierra tu vista y busca la bendición de Dios porque Él está aquí, aleluya Él está aquí en esta mañana, el chido santo y fuego Tiene este lugar con tu presencia ahora, llena nuestra vida ahora, Espíritu Santo de Dios Oh gloria a Dios, aleluya Alaba la presencia de Dios porque Él está aquí Cierra tu vista, cierra tu vista Olvídate del que tienes a tu lado, olvídate de ese problema Oh gloria a Dios, busca la presencia de Dios, aleluya Y los demás vengan por la bendición de Dios Oh Espíritu Santo de Dios Oh tú eres grande y poderoso, Dios Tú eres nuestro frontoncillo en la tribulación, tú eres nuestra fortaleza Oh gloria a Dios, aleluya Oh gloria a Dios, Espíritu Santo de Dios, llena ahora, llena ahora, llena ahora Oh gloria, aleluya Aleluya, gloria a Dios, esta vienda se prendió Aleluya, gloria a Dios, esta vienda se prendió Se prendió, se prendió, se prendió Esta vienda se prendió Santo, 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 Santo es el Señor Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios, a su nombre Gloria a Dios, aleluya A su nombre, a su nombre